Para no hacerles el cuento largo, se nos han estado perdiendo a varios de nosotros y captamos a una personita. Vamos a ver cómo nos fueron. Muchacha. ¿En cuál? Estaba corriendo. Ok, pues síguele corriendo, pero déjame mi paquete, ¿no? No, es mío. Muchacha. Mira. ¿Tienes prueba de qué estoy yo? Pues sí, yo te vi bien clarito cuando estabas metiendo la mano para el portón. Ya. ¿Quieres que revisamos las cámaras de la casa? Revísale. ¿Qué onda, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ami Díaz. Les mando muchísimos besos. El día de hoy, en este video, vamos a capturar a una personita que anda de mañosita por aquí, por la cuadra. No nada más me ha pasado a mí, nos ha pasado a varios vecinos que nos entregan paquetes, ya sea de Amazon, de Chain, de donde tú quieras que pidas algún producto, pues llega paquete y te lo dejan en la puerta de tu casa, ¿no? A veces no estás para recibirlo, pues lo dejan ahí porque es más práctico. Para no hacerles el cuento largo, se nos han estado perdiendo a varios de nosotros, así que yo, como soy bien acomedida, hasta que mis cámaras las puse a grabar y captamos a una personita. Vamos a ver cómo nos fue. Muy bien. Muchacha. Disculpa. ¿Eres repartidora o algo? No, estaba corriendo. Ah, ok. Es que ese paquete es mío. Dije yo, a lo mejor repartidora, se equivocó de paquete y se lo va a llevar. No, es que de hecho me lo encontré por allá y pues... Pero si no es tuyo, ¿por qué lo tomas? Pues porque estaba ahí atirado. Pues sí, pero a lo mejor es de alguien y van a salir por él o porque no preguntas. Esta es una privada, pues, donde por lo regular nunca se pierde nada. Déjame revisar los datos, ¿no? No, ¿para qué? ¿Cómo te llamas? Marta. ¿Y vives por aquí? Sí. ¿En qué parte? Por allá atrás. ¿En cuál? Solo estaba corriendo. Ok, pues síguele corriendo, pero déjame mi paquete, ¿no? No, es mío. Muchacha, mira. ¿Tienes prueba de que es tuyo? Déjame revisarle los datos y te doy una prueba. ¿Qué otra prueba quieres? ¿O quieres que te dé el recibo de que ya lo pedí o cómo? Sí, porque es que yo me lo encontré allá. Estaba tirado por el bote de basura, por eso lo agarré. Muchacha, pasaste corriendo por ahí, te regresaste y lo agarraste. No. ¿Quieres que revisemos las cámaras de la casa? Revísala. Muchacha, ¿por qué eres así? ¿Quién es tu mamá? ¿Eh? ¿Quién es tu mamá? ¿O con quién vives? ¿Quién es tu mamá? ¿O con quién vives? ¿Cómo que por qué? Pues para ir a reclamar, te estás llevando algo que no estoy allá. No, no. Mira, no vamos a pelear aquí, qué vergüenza. Dame mi paquete, por favor. Son unos trajes de baño. Muchacha, Marta, con mucho gusto. Dámelo, por favor. No, porque yo me lo encontré para allá. ¿Cómo sé qué es tuyo entonces? Si tú lo hubieras agarrado, ni siquiera te hubieras parado, te hubieras ido corriendo. ¿Ya no habías la maldad? Yo iba corriendo y tú me paraste con el paquete. A lo mejor hice parece, pero es mío. Muchacha, dámelo, por favor. Si yo te vi bien clarito cuando estabas metiendo la mano por el portón. Ya, qué lata. No, yo nomás estaba pasando por aquí. ¡Jaz! ¿Me echas la mano aquí? La chava dice que el paquete no es mío. Son los trajes de baño que pedimos. Yo me lo encontré allá, venía corriendo. Y ni siquiera me quiere dar los datos, o sea, para revisar los datos. Dice que se lo encontró y que no sé qué, que no lo agarro de aquí. Así es, la pura cara tenemos. Aquí está. Aquí está la foto de que tú lo estás agarrando ahorita. Entonces, o tú sabrás, o nos lo regresas, o le hablamos a la policía. No te quemes por un paquete, muchacha. No te quemes por un paquete. Ahí bien clarito viene la dirección y te llamas. ¿Te llamas Amy? No. ¿Pediste trajes de baño? No. ¿Es tu casa? No. Sí, me hace que te conozco. ¿De dónde te conozco? Dice que vive aquí, pero no le creo que estaba corriendo. No eres... ¿Cleptómona? No, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que te traje... ¿Por qué te ríes? No, ¿te acuerdas que te traje un traje de baño el otro vez? A ti te lo compré. No, no la recuerdo. No, pues no te acuerdas de ni dónde vives, ni nada. Sí, me he puesto en tu berruedas. Ya me acordé. El traje de baño que nunca me llegó. Muchacha, tú eres mañosita, ¿verdad? No, muchacha. No, no, no. ¿Te puedes retirar, por favor? Que sea la última vez que te vemos asomándote para la casa. Y bueno, mi gente, así recubramos nuestro paquetaxio. La chava, pues obviamente venía con toda la intención de correr, miró el paquete, se le hizo fácil agarrarlo, se quiso lavar las manos diciendo que no era de ella, le entraron los nervios y pues no le quedó otra más que regresarnos el paquete, ¿no? Y como ella, pues debe haber muchas personas que se les hace fácil, que son amantes de lo ajeno y pues no está padre. Si ustedes ven, observan que alguien está cometiendo una injusticia, una maldad o está haciendo algo que no se debe, pues alcen la voz, defiendan lo que es suyo, no se queden con los brazos cruzados, que al final de cuentas los que somos buenos somos más y sumamos más. Y pues como sociedad hay que ayudarnos, apoyarnos y educarnos un poquitín. Les dejo mis redes sociales para que se suscriban, etiqueten, compartan y me regalen su like. Los veo con muchísimo gusto y en la parte de abajo hay un link que tiene fotitos secretas para ti. Te quiero mucho, pórtate bien, nos vemos en un siguiente video y sean felices. Que. Música 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 ¡Gracias!